Hablaste mucho de la diferencia conceptual, de hecho que a veces la policía hace el trabajo, le pone a disposición de la fiscalía, la fiscalía le libera y el que se queda con la mala imagen de la policía. Ahora, te quiero plantear lo siguiente, lo que también la ciudadanía reclama es, vimos por ejemplo a gente del INSE, a que yo me saco el sombrero, una unidad de la policía que viene lavando la imagen hace mucho tiempo, lo mejor que nos pasó en los últimos tiempos en materia de seguridad. Ahora, vimos y celebramos que le hayan corregido a un montón de pelilargos allí por asentamiento y compañía, haciéndole hacer payasitos, filmándole y todo aplaudimos. Y la gente reclama que se tenga el mismo ímpetu cuando, por ejemplo, yo sé que el control fronterizo no era policial, era militar en Pedro Juan, pero la gente quiere el mismo ímpetu cuando el que infringe la restricción es uno... Una autoridad. Claro, una autoridad o uno de clase alta, o sea, el mismo ímpetu lo más reclamamos. Claro, pero dame un ejemplo, mucha gente dice, conozco, hay una patología populista y escandalosa, es decir, la policía solamente le persigue a los pobres y no a los ricos. ¿A qué rico no se le persiguió, Pemón Bé, Umisebe? ¿En qué parte de la tuticracia Azuncena se tuvo complacencia? Me pusieron el ejemplo de la boda. Micrubatil se hizo con presencia policial, por ejemplo. No, no se hizo con presencia policial, ni se hizo, claro... ¿Con el aval de la Policía Nacional? Espera, momentito. Vamos a irnos por partes, no me voy a adelantar. No se hizo con autoridad, con presencia policial, pero la policía sabía. Claro, ahí hay un error de omisión, porque tenía que haber impedido. Pero, por lo que decía antes el policía, si hasta esa NMT, Pepe, por iniciativa propia, me van a después fusilar los fiscales. Porque de la fiscalía, pues, es la responsabilidad. Eso es lo que hay que entender. Y esa combinación... No estoy excluyendo la responsabilidad. No me quiero quedar con la anécdota, porque si nos quedamos con la anécdota, que es episodica y transitoria, con eso yo no le voy a juzgar al reto. Me parece una pelotudez, y te digo más, una cursilería. Va, él vio mis pandemias, va, emérito vio las mis pandemias. Ahora, a Acevedo, al intendente Pedro Juan, por ejemplo, le dejaron llegar a la casa cuando yo tenía orden de detención. Y la policía le dejó. Es más, la policía después visitó la casa para ver... No, 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 hubo todavía orden de detención. Bueno, fíjate vos, la policía, y esa es, no digo yo orden mía porque no tengo, eso es responsabilidad del comandante Resquín. Pero yo normalmente le pido a la policía que sea persuasiva. La persuasión lleva su tiempo. Porque si de entrada te va a agarrar de las cejas, y bueno, vamos a caer atrás de una especie de autoritario. Al final terminó. ¿Por qué terminó aceptando el intendente Acevedo a irse a un albergue? Porque se le persuadió, se le dijo, Otra alternativa es decir, o sea, un autoritarismo no legitima al otro. Entonces tenemos que ser un poco más generosos en las objetivaciones.